FreenaWare le ofrece excelentes opciones para ayudarle a sacar el mayor provecho a su AquaCheckNano. Para maximizar la vida de los cartuchos del filtra del AquaCheckNano UCU, quizás desee usar agua no filtrada para lavar los platos, limpiar la casa o regar las plantas, etc. Las dos opciones de Bypass circunvalan el filtro del AquaCheckNano y suministran agua sin filtrar a su fregadero. En áreas en las que la acumulación de sedimentos en el agua es muy alta, el cartucho del prefilto puede obstruirse más rápido de lo esperado. El filtro externo etapa cero ayuda a prevenir esto, ya que atrapa las partículas más grandes. Se puede lavar con flujo invertido a presión y reemplazar fácilmente para que su sistema AquaCheckNano filtre las partículas más pequeñas para lo que fue diseñado, y espaciar más los lavados con flujo invertido a presión y reemplazo de los cartuchos. Comuníquese con su representante independiente RinaWare para recibir más información. Por último, pero no menos importante, puede colocar todo el filtro debajo del fregadero sobre un soporte instalado en la pared para separarlo del piso del gabinete del fregadero.